Un saludo muy especial de parte de la Administración Municipal de Vista Hermosa, oportunidad para el desarrollo en cabeza del señor alcalde John Harri Barra. Y le damos las gracias a todas las entidades que se hicieron partícipes para llevar a cabo esta oferta institucional los días 17, 18 y 19 de noviembre. Gracias a la Gobernación del Meta, gracias a la Unidad de Víctimas, gracias a la JEP, gracias a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y a todas las entidades que se hicieron partícipes a la oferta educativa. Se atendieron más o menos 650 personas, de las cuales podemos evidenciar que fue una jornada muy fructífera para el municipio. 415 víctimas se atendieron de parte de la Unidad de Víctimas, y las otras fueron de las otras entidades que se hicieron partícipes. Entonces, de corazón le damos las gracias a todas las entidades que hicieron que esta jornada se llevara a cabo de manera exitosa. Muchas gracias. 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 Gracias.